¡Hola! Estamos hoy en Los Andes, aquí estoy con Dani y estamos en el recorrido de la salida de campo. Juan, saluda. Juan, saluda. Envíale un saludo a Andrea. Un saludo a Andrea. Juan, saluda. 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 arquitectura de los andes estamos incluyendo las terrazas que funcionan también para sentarse un rato y apreciar un poco más la placa tiene una impermeabilización si no tiene ese acabado por encima uno dañaría la impermeabilización saliendo a caminar con los tacones con el paso entonces esto es un elemento prefabricado que te permite caminar por la cubierta y además deja filtrar el agua y abajo se baja por un ducto y ya pero entonces hay que hacer ese doble piso para que uno pueda transitar por la terraza mira aquí por estos huequitos pasa el agua mira ahí abajo ahora estamos en la biblioteca están moviendo un poco acerca de la estructura la salida de campo se ha resumido de no nos perdimos nos volvimos a perder Gracias.